Buenas y bienvenidos al avance informativo en Canal San Roque de Televisión. Estamos al segundo día de esta semana, es martes, es 14 de septiembre y hablamos de la tasa COVID en nuestro municipio de San Roque. Les informamos que vuelve a bajar. En esta ocasión se queda en 85 puntos. Este dato nos da paso ahora al avance informativo. Ruiz Weiss califica de histórico el año turístico. Convocado el primer concurso de diseño de dibujos y eslogan de absentismo escolar. Cuida San Roque es tuya, actúa en la pólvora, la araguilla. Sigue abierto el plazo para el séptimo concurso de fotografía instantes de lectura. Una vez realizado el pintado interior de colegios durante el verano, Educación trabaja ahora en los exteriores. La Escuela Municipal de Golf La Cañada triunfa en el campeonato de Andalucía Interclubs Infantil de Alcaidesa. El 13º Campeonato de Europa de Polo se juega en Ayala y Santa María hasta el 19 de septiembre. Y ahí queda ese avance informativo que ya saben ustedes, lo pueden ampliar en nuestras páginas en Internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. ¡Gracias!